De no resignarnos, de no resignarnos y de creer en nosotros mismos, en que podíamos vivir mejor, que merecíamos vivir mejor. Y de verdad, esta decisión, este espíritu de cambio que fuimos consolidando, hoy, por suerte, y es una alegría, recorre todo el país. Esto que arrancó acá, hoy recorre cada rincón de la Argentina. Y esta vez, estamos haciendo que nunca antes había pasado. Que es cambiar las cosas de raíz. Sacar las raíces podridas, y no aceptar más atajos, ni parches, con la verdad sobre la mesa, viendo cuál es el problema, usar nuestra creatividad, nuestra inteligencia, y resolverlo definitivamente. Y esto es lo que está cambiando. Esto es tan potente como nunca antes habíamos visto. Es una fuerza de una potencia inédita entre los argentinos. Y en tres años y medio eso nos permitió cambiar ya muchas cosas. Que nos generan optimismo, que nos alimentan la esperanza. Claro, cambiamos esas cadenas nacionales invasivas por encuentros como este. Y el que no quiere escucharnos, no está obligado a escucharnos. Ya es respetarnos. Cambiamos enojarnos con la prensa, por conferencias de prensa, contestando todas las preguntas como nunca antes había hecho. Si no hay nada que ocultar. Estamos acá para hacer algo bueno para todos. Y queremos contestar, y queremos que nos muestren otros puntos de vista. Porque si nos equivocamos, estamos dispuestos a corregir siempre. Porque en estos ocho años que trabajamos en la ciudad, fuimos aprendiendo y mejorando todo el tiempo. Y esto mismo está pasando a nivel nacional. También cambiamos porque dejamos de decir que algo tan importante como la seguridad de todos nosotros, la seguridad en el día a día, la tranquilidad de que nosotros, nuestros hijos, caminen por la calle, era una sensación. Y nos pusimos a trabajar, y ahora con la ventaja de coordinar la ciudad, las provincias, el país, las fuerzas nacionales con las fuerzas provinciales, y combatir el narcotráfico como nunca antes se había combatido. Quiero destacar esto que pasó la semana pasada. Todavía me duele en el alma, en el corazón, el abrazo que me di con Susana, la mujer de Héctor Olivares, una gran persona, el diputado nacional de Cambiemos, que fue asesinado junto con su asesor hace pocos días. Tremendo el dolor. Pero por lo menos ella ve que en esta Argentina que cambió, en esta Argentina que estamos construyendo, se acaba la impunidad. Y en menos de 24 horas, en menos de 24 horas estaban todos presos. Estos asesinos crueles estaban presos. Y eso fue gracias al trabajo que se hizo entre la policía de la ciudad, la policía federal, la de Entre Ríos, y las relaciones que tenemos hoy con el mundo entero. Porque nuestros hermanos uruguayos también colaboraron para que esto sucediese. y nosotros hemos cambiado el relato por el hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias por ver el video